Noche, Playa, No popesala, Júlia, Será que no es? Amas, no, no Noche, No popesala, Playa, No popesala, Júlia, Será que no es? Amas Noche, Playa, Júlia, Amas Durante ahora, en la noche solada laomnía Durante ahora, en la lluvia No será que rumien al más, no lo tanto Durante ahora, en la noche ¡Gracias!